Hola, soy Penélope Muñoz del grado séptimo del Colegio UNICAP. Hoy les voy a mostrar esta mano robótica que hice para entender un poco cómo funciona el sistema músculo esquelético de la mano. ¿Ya has preguntado cómo funcionan los músculos y los huesos? Los huesos proporcionan sostén a nuestro cuerpo y ayudan a darles forma, soportan todo nuestro peso y protegen los órganos de nuestros cuerpos. Están compuestos por un armazón proteico de colágeno, junto con un mineral llamado fosfato cálcico. La vitamina D y el calcio que ingerimos afectan directamente a la cantidad de calcio que almacenamos en nuestros huesos. Los músculos mueven distintas partes del cuerpo, contrayéndose y relajándose. Los músculos trabajan en pares de flexores y extensores. El flexor se contrae para doblar una extremidad en una articulación. Luego, una vez completo el movimiento, el flexor se relaja y el extensor se contrae para extender o estirar el miembro en la misma articulación. Los seres humanos disponemos de tres tipos de músculos. Los músculos esqueléticos o estriados. Están unidos a los huesos a través de tendones fibrosos, como en las piernas, los brazos y la cara. Mantienen unido al esqueleto. Dan forma al cuerpo y se conocen como músculos voluntarios, porque podemos controlar conscientemente sus movimientos. Los músculos lisos o involuntarios no podemos controlar. Están controlados automáticamente por el sistema nervioso, motivo por el que también recibe el nombre de involuntarios. Las paredes del estómago y de los intestinos son ejemplos de músculos lisos, que ayudan a descomponer los alimentos y transportarlos por el sistema digestivo. El músculo cardíaco se encuentra en el corazón. Las paredes de las cavidades cardíacas están compuestas casi completamente por fibras musculares. El músculo cardíaco también es un músculo de tipo involuntario. Sus contracciones rítmicas y enérgicas expulsan la sangre del corazón mientras late. Bueno, ¿y cómo se clasifican los músculos y huesos de la mano? La mano está compuesta de diferentes huesos, músculos, ligamentos y vainas que permiten una gran cantidad de movimientos y destrezas. Los músculos son estructuras que se contraen y permiten el movimiento de los huesos de la mano. Son como este cartón. Los ligamentos son tejidos fibrosos que ayudan a unir las articulaciones de la mano. Vean estas lanitas. Las articulaciones son las áreas donde se encuentran dos o más huesos. Constan de cartílago. Son móviles y permiten que los huesos se muevan. Son estos dobleces que hay aquí. Las vainas son estructuras tubulares que rodean parte de los dedos. Son estos pitillos que pegamos aquí. Existen tres principales tipos de huesos con la mano, entre los cuales se incluyen falanges, los 14 huesos que están en los dedos de cada mano y también en los dedos de cada pie. Cada dedo tiene tres falanges, distal, media y proximal. Solamente el pulgar tiene dos. Huesos metacarpianos. Los cinco huesos que componen la parte media de la mano. Los huesos carpeanos. Los ocho huesos que forman la muñeca. Podemos dividir los músculos presentes en la mano en tres grupos. La eminencia tenar, músculos del lado del pulgar. La eminencia hipotenar, músculos palmares al lado del dedo meñique. La región media, palmar y dorsal. ¿Qué relación tiene el sistema nervioso con el sistema muscular? Existe una estrecha relación entre el tejido nervioso y el tejido muscular. Ambos son tejidos estimulables. El primero especializó en la transmisión de impulsos nerviosos. Y el segundo en la contracción muscular entre los dos. Entre los dos garantizan las funciones de diferentes órganos y el movimiento del cuerpo. Por ejemplo, la mano se mueve gracias a los impulsos nerviosos que recibe desde el cerebro. Cada movimiento que realiza la mano está coordinando por el sistema nervioso. Pues los músculos de la mano son esqueléticos o estriados. Y por lo tanto los podemos mover voluntariamente. Incluso los músculos lisos como el corazón que se mueven involuntariamente. También están controlados por estructuras profundas dentro del cerebro. Además, la red nerviosa hace posible las principales funciones de la mano. Que son la sensibilidad al tacto, la sensibilidad al dolor y los movimientos. ¿Qué relación tiene el sistema de ocio y muscular? El tejido muscular funciona de manera coordinada con los huesos y las articulaciones. Podemos realizar actividades como jugar fútbol, nadar, escribir, bailar, etc. Gracias a la acción conjunta del sistema muscular y el sistema de ocio. Que en coordinación con el sistema nervioso, permiten toda clase de movimientos y desplazamientos de los individuos y le dan sostén y fortaleza. Ambos sistemas favorecen el movimiento, proporcionan estructura al cuerpo y son controlados por el sistema nervioso. Sin embargo, mientras los músculos son elásticos y pueden contraerse y extenderse, los huesos son rígidos y livianos. Las enfermedades del aparato locomotor más comunes son La artritis, que es la inflamación, dolor y rigidez de una o varias articulaciones. Artrosis, que es el deterioro degenerativo de las articulaciones. La tendinitis, que es la inflamación de los tendones. La bursitis, que es la inflamación de las bursas. Existen muchas más enfermedades del sistema locomotor. Para prevenirles es importante consumir alimentos ricos en agua, vitamina D, colágeno y calcio. Es importante mantener una buena masa muscular, realizando actividades críticas de manera responsable. Hasta luego, gracias por ver mi video.